Las denominadas redes sociales se han convertido en una de las herramientas de comunicación y entretenimiento más importantes en los últimos años. Son ahora las principales maneras de contacto entre las nuevas generaciones, pero de qué manera han intervenido en acontecimientos de la historia política. Según especialistas políticos internacionales, plataformas digitales como Facebook y Twitter son fundamentales en las elecciones presidenciales del 2018 en México, tal como lo fueron hace 10 años en Estados Unidos, pues se dice que Barack Obama ganó la presidencia de ese país en noviembre del 2008 y su triunfo se debió en gran medida al inteligente y eficaz uso que él y su equipo le dieron a las redes sociales para promover la imagen e ideas del entonces senador demócrata por el estado de Illinois. El candidato presidencial y sus colaboradores más cercanos estaban constantemente presentes en Twitter, Facebook, MySpace, YouTube y en la red social del mismo Obama, mybaracobama.com. Por su parte, en nuestro país y rumbo a los comicios presidenciales, el aspirante mejor posicionado es el dirigente de Morena Andrés Manuel López Obrador, quien es el rey de las redes sociales, con 2.3 millones de seguidores en Facebook y 3.46 millones en Twitter. Por su parte, José Antonio Meade cuenta con 335.463 seguidores en Facebook y un millón en Twitter, mientras que los números de Ricardo Anaya están en 885.307 seguidores en Facebook y 389.000 en Twitter. De esta manera, y tras la ley que limita los espacios publicitarios de partidos y candidatos, las redes sociales se han convertido en la nueva plataforma de promoción política, a pesar de que tienen el padrón electoral que menos participa en los ejercicios democráticos de este país. Con imágenes de Gerardo Santoyo para Informativo, Adrián Martínez.